Desde la localidad de Caballococha, en Loreto, el presidente Ollantumala invocó a la población a combatir el narcotráfico y otras actividades ilegales que no permiten el desarrollo de las zonas alejadas del país. En cuanto subió el escenario ubicado en la plaza de armas de la localidad de Caballococha, provincia de Ramón Castilla, Loreto, el presidente de la república, Ollantumala, sorprendió a los presentes con esta broma. El ministro de defensa ha hablado del servicio militar y acá hay muchos jóvenes, así que en estos momentos vamos a colocar unos vehículos atrás para llevarnos a todos los jóvenes en el Antonov para cortarles el pelo. Los invito a que entren al cuartel a los jóvenes para que hagan servicio a sus patrias y que conozcan otras zonas del país, que vayan a conocer la sierra, la costa, en el ejército van a conocer, para usted también. Entonces también van, también van las mujeres. También criticó la violencia familiar. Necesitamos también erradicar la violencia familiar. Esos maridos abusivos que le pegan a su mujer son unos cobardes, así que no podemos permitir esas cosas. El discurso del primer mandatario estuvo básicamente dirigido a los jóvenes a quienes instó a juzgar su propio destino. Yo le digo a todos ustedes los jóvenes, perseverancia, estudio, no cansarse. Y cuando se caigan, se vuelven a levantar. Ese es el secreto del éxito. Siempre seguir luchando por el objetivo. Su sueño se puede alcanzar. El sueño, el ideal de cada uno de ustedes es posible. No se rindan, no se vayan a la bebida, no se vayan al delito. Vamos a apoyar... En su primera visita como mandatario a la lejana localidad de Caballococha, el presidente Humala entregó 3.720 computadoras, además de presupuesto para construir veredas. Sí mismo pidió el apoyo de los noretanos para luchar contra el narcotráfico en la zona. Tenemos que hacer un pacto por el desarrollo del país. Y ese pacto debe ser pensado en estas criaturitas que son nuestros hijos. Ellos lo valen todo. Si no obtuviéramos a ellos, tal vez no tendría sentido a la vida. Así que hay que darle sentido, un sentido productivo. Y ese sentido productivo es educación, salud...